Seguimos acá en Bitácora Emprendedora en este jueves lluvioso, súper helado, con nuestra segunda invitada, pero bueno, nuevamente quiero mandarle un especial saludo a nuestro compañero Nelson Osto, quien está hoy con licencia descansando en casa. Esperamos te recuperes pronto, Nelson, para que estés acá acompañándonos nuevamente. Tenemos aquí el placer de tener de Ciudad Bolívar, de Venezuela, a Mayerlin García, conocida en los bajos fondos como Magiquei o Magiquein. Ella está súper nerviosa, yo creo que a todos les pasa, porque a mí a veces me pasa también. Ella trajo muchos productos deliciosos, además es una emprendedora súper talentosa, que se ha reinventado un montón de veces, ella estuvo antes en Brasil, pero yo quiero que Mayerlin me cuente un poco de ella, de su experiencia acá en Chile, cómo ha sido la receptividad de sus productos, y bueno, agradecerte Mayerlin que estés aquí hoy acompañándome en el estudio, y bueno, hoy estoy yo solita, pero el estudio igual se engalana con tu presencia. Así que muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Muchas gracias, muchas gracias Kelly por la invitación, de verdad, me siento súper agradecida. Nada, pues, acá estamos hace ya cuatro años en Chile, gracias a Dios, hemos tenido una buena receptividad. Tanto así que estamos dando cursos también, a través de la Municipalidad de Gualpén, por la Oficina de la Mujer. Y nada, aquí, ¿qué te puedo contar? Aquí tenemos a una mujer súper talentosa. Háblame un poco, Mayerlin. No, tranquila, acuérdate que esto es una conversación entre amigos. Nadie es mejor que tú conoces tu emprendimiento, así que cuéntanos de ti, de dónde viene Mayerlin, qué hacías en Venezuela, de dónde viene la pasión por hacer postres, por qué repostería, o por qué, no sé, por qué no te dedicaste a pintar, no sé, cuéntanos de ti, por qué se da, por qué nace Magic Cave. Ya, bueno, resulta que yo soy de Ciudad Bolívar, como dices tú, trabajaba como administradora de empresas, y nada, decidí migrar a Brasil, ya por las mismas situaciones de Venezuela. Ahí estuve dos años y medio, la verdad que no me adapté mucho, porque en la zona donde estaba hacía muchísimo calor. Y nada, vine a conocer Chile, me encantó, me enamoré de Concepción, y allí decidí, aquí decidí quedarme hace cuatro años. Se enamoró de Concepción, se enamoró de un chileno, además, saludos a Pablo, que seguro está sintonizando Bitácora Emprendedora. Bueno, mira, yo sé que a ti te gusta mucho este rubro, estás capacitándote, bueno, sus alumnas también la están viendo, porque por ahí le estaban escribiendo saludos a todas sus alumnas de la Municipalidad de Hualpén, mándale saludos tú a todas tus alumnas. Saludo a todas mis chicas de Parque Central, tenemos las chicas del Parque Bio Bio, de Empar también, un saludo especial a la señora Yanie también, que se está recuperando de una operación. Y saludo a la señorita Vivi, que todo va a salir bien, está pasando por una situación también un poquito difícil, pero allí está. Un día a la vez, como digo yo siempre, un día a la vez. ¿Qué trajiste hoy acá, Mayerlin, para degustar? Cuéntanos. Ya, aquí traje la reina de la casa, que es la chocotrufa, con ella fue que comencé hace cuatro años. ¿Qué trae esta chocotrufa? Cuéntanos un poco. Ese es un bizcocho de chocolate bañado en tres leches de chocolate y relleno con cremoso brigadeiro. Y el topping son las trufas que, o sea, nosotros nos dedicamos a hacerla en base a queque, o tortas, como nosotros llamamos en Venezuela, la torta base. Y hacemos una fusión, hacemos una fusión de todos nuestros... Es que estaba un poquito perdida en la cámara. Ella está nerviosa, ella está viendo todos lados, ella quiere saludar a todo el mundo acá en el estudio. Y nada, y el topping especial son nuestras trufas que son hechas a base de queque, con chocolate, con manjar, es una delicia. La verdad que con ella comencé un día buscando empleo, recién, no conseguía nada, simplemente estaba como un poco perdida acá en Concepción. Y un día le hice a mi pareja una torta de chocolate y me dijo, ¿por qué no te pones a hacer esas tortas? Y yo, ¿tú crees? Sí, vamos a hacer, vamos para que te pongas a emprender y a hacer tortas que las vas a vender. De hecho, ese primer año he estado un poco perdida con los costos, vendí las tortas súper económicas, pero vendí muchísimas, muchísimas tortas y de ahí me di a conocer bastante. Con la chocotrufa. Eso nos pasa a todos los emprendedores que al principio por querer vender y por querer ofrecer nuestros productos a todas y todos, no sabemos sacar costos, no obtenemos ganancias, así que no te preocupes que a mí también me pasó. Y sé que así nos ha pasado muchísimo. Sí. De hecho, también en nuestra carta de postres, tenemos brigadeiros que los vengo arrastrando desde Brasil. Es muy curioso porque yo estando en Brasil, yo no hice curso, no me he capacitado en Brasil, porque chocaba un poco con el idioma. Y al llegar aquí, empecé a hacer puros cursos online con una brasilera y ahí me empapé bastante lo que es toda la, o sea, la mayor parte de dulces de Brasil, aunque tiene una carta súper amplia de dulces. Pero me gustaron muchas recetas y empecé a fusionarla. Empecé a fusionar con la torta de chocotrufa, de hecho, una torta de tres leches de chocolate rellena con un brigadeiro cremoso. Y también nos enfocamos con los postres de Chile también, los postres venezolanos. Tenemos una fusión de sabores allí. Claro, esa es tu propuesta de valor. Sí. De hecho, acá, como siempre, nunca puede faltar el ponche crema, que es nuestro ponche especial para las navidades. Realizamos pan de jamón. Tenemos una gran variedad de... Pero tú también realizas productos salados. Y eso es importante decirlo porque de repente la gente que te sigue o que te va a empezar a seguir a partir de ahora, cree que solamente estás enfocada a la parte dulce. No, de hecho, trabajamos con coctelería salada también, con pan amasado, pizza, quiche. O sea, tenemos una variedad de productos, solo que en este momento, pues, Magicay se está enfocando un poco en los cursos, en... Claro, en compartir sus conocimientos y capacitar a otros. Y capacitarme también, pues, del hecho, para seguir, tenemos que seguir creciendo siempre. Todos los días aprendemos algo nuevo. Miren, ella es súper simpática, es súper alegre. Usted siempre la va a ver, así está pasando un mal momento, con una sonrisa de oreja a oreja. Y yo destaco mucho esa capacidad de resiliencia que ella tiene, de reinventarse a diario. Ella está en un constante maquineo de saber y, bueno, ¿qué puedo hacer mañana? Sí, bueno, si tengo tres cursos, está de moda este, o vamos a capacitarnos en este, o mira, ya saqué esta torta a la chocotrufa con brigadeiro, vamos a hacer ahora esta. Y eso es bonito destacarlo porque a veces hay gente que se queda como estancado en lo que sabe y ya. Y es hasta egoísta a la hora de compartir sus conocimientos, cosa que no vemos en ti. Porque tienes, ya creo que dos, tres años, impartiendo clases en la MUNI. Este es nuestro segundo año. Segundo año. Y vamos para el tercero, en nombre de Dios. Yo tuve la oportunidad de estar en un día con ella de clases, el cariño que le tienen, el respeto, la admiración que sienten por ella. Además que siempre, profe, yo quiero que haga tal receta, profe, yo quiero que haga tal receta, profe. Entonces, eso dice mucho del trabajo y del producto que ofreces, porque es un producto sabroso, es un producto de calidad. Además, utilizas productos locales, fusionas la gastronomía. Bueno, en este caso, la pastelería o repostería, tanto brasilera, venezolana como chilena. Ella, además, hace calzones rotos, hace pajaritos, hace un sinfín de productos. Mayerlin, si tienen algún evento, ejemplo, viene un cumpleaños de mi hija. ¿Con cuántos días de anticipación debo pedirte o encargarte la torta y todos estos productos para el candivar? Como mínimo cinco días de anticipación. Perfecto. Sí, para poder organizarnos con los tiempos. Como dices tú, o sea, como tenemos esta capacitación en la municipalidad, también me resta un poco de tiempo. Sin embargo, para mí, como le digo a todas las chicas, es una terapia cada día que vamos a cursos. Terapia para ellas y terapia para mí, porque la pasamos de más increíble. No, y que te hayan considerado a una migrante para poder capacitar acá a chilenas. Sí. De hecho, entre los cursos, la mayoría son chilenas. Tengo pocas alumnas venezolanas. ¿Cuál ha sido tu producto estrella, aparte de la chocotrufa, que de repente para el chileno ha causado sensación por ser un producto nuevo, innovador, que de repente no estaba en el mercado? ¿Cuál ha sido esa propuesta, Magiquei, que ha causado revuelo acá en Concepción? El pan de jamón. El pan de jamón. De verdad que todo aquel que lo prueba, me dice que, o sea, vulgarmente, como dice el chileno, puta la hueá, una vaina demasiado buena. Muy buena. Así, eso quiere decir que el pan de jamón que hace Maggi es muy rico. Bueno, para los que no sepan, el pan de jamón es un pan tradicional típico para los venezolanos en las fiestas de sembrina. Bueno, ahí está en pantallas, lo pueden observar. Viene relleno con jamón, con tocineta, con pasas, aceituna, hay gente que le echa papelón, o chancaca acá, queso crema, eso se hornea, y eso acompaña el plato, la cena navideña, tanto el 24 de diciembre como el 31, es algo típico, pero bueno, es cuestión de conversar de repente con Mayerlin, a ver si se anima a hacerlo, lanzarle los fines de semana, y puede sacar una propuesta, mini pan de jamón, con una botella de ponche crema. Ah, sí, eso puede ser una buena propuesta. sería interesante, sí. Oye, Kelly siempre dando buenas ideas. ¿Qué viene para MaggiKey ahora, Mayerlin? Porque bueno, sabemos que estás enfocada la mayor parte del tiempo de estas capacitaciones que estás dando a través de la municipalidad de Huelpen, compartiendo con otras emprendedoras también, pero ¿qué se viene para MaggiKey? ¿Cuál es? ¿Cómo te ves de aquí a tres, cinco años? Bueno, yo creo que antes de tres años me debo estar viendo con un food truck, una cafetería, ese es mi sueño, y estoy esperando a que llegue mi parte complementaria, que es mi mamá, que en nombre de Dios muy pronto estará acá con nosotros, y esperándola a que ya llegue solo para desplegar. Para soltar y empezar a desplegar todos estos sabores y expandirlos por todo Concepción y sus alrededores. totalmente. ¿Tu mami también se dedica a esto, Mayerlin? En sí mi mamá siempre ha sido comerciante, pero de que cocina, espectacular. Tiene habilidad por ahí. Sí, tanto la comida salada como la dulce. Qué bueno. O sea, que esto viene de casa. Esto viene, claro, esto es una tradición familiar. Sí. Yo quiero que me hables también, Mayerlin, de cómo ha sido tu experiencia acá en Chile, porque sabemos que para los migrantes es súper difícil, sobre todo nosotros los venezolanos, primero por el clima, por la situación geográfica, porque estamos súper lejos de nuestro país. No quiero caer en detalles de por qué emigramos, porque yo creo que la gente sabe el por qué emigramos, pero cómo ha sido para ti el hecho de emigrar y posicionarte con una marca que te ha hecho conocida, sobre todo en tu zona, tú vives en Huelpen, pero que de una u otra manera te ha hecho ser conocida en Concepción. ¿Cómo ha sido esa experiencia para Mayerlin acá en Concepción? La verdad es que si me hubiesen dicho hace unos cinco años atrás vas a estar en Chile, vas a vender torta, vas a hacer pastelería, yo no lo hubiese creído, no lo hubiese creído. Creo que esto es simplemente una gran bendición de Dios, porque nosotros hacemos mil planes, pero Dios es el que dice es aquí y es por aquí. Él es el que tiene la última palabra. Él es el que tiene la última palabra y hubiese querido hacer otra cosa, pero no creo que me hubiese ido tan bien como esto, porque me encanta la repostería, me encanta la cocina, no me encanta lavar la losa, pero tengo que hacerlo. Cosas que no nos gustan a los emprendedores. Entonces, nada, una vez que llegué aquí a Chile, me enamoré, me enamoré de Concepción y ya no hay otra ciudad que me digan así, vámonos, a pesar de que hace un frío terrible, que para nosotros es bastante, es un choque, porque por lo menos en la ciudad donde yo vengo, de Ciudad Bolívar, es 35, 34, claro, entonces llegar acá el primer año me enfermé, fue horrible, pero ya estoy, ya estoy ya, ya ella está chilenizada, ella está chilenizada, además su pareja es chileno, hace productos chilenos, capacita a chilenos, y bueno, Mayerly, mira, yo te auguro a ti, te veo como una mujer exitosa, una mujer súper talentosa, además súper simpática, eso engancha muchísimo con los clientes, porque te preocupas de ofrecer un servicio previo, y un post servicio, una post venta después, para fidelizar con el cliente, la pueden ver bailando también en redes sociales, en TikTok, ella es una emprendedora multitasking, por así decirlo, además de su ánimo, de su querer salir adelante constantemente, de seguir apostando a ella, a pesar de que a veces escucha de repente comentarios, y yo creo que nos pasa a todos, no, pero por qué tú estás haciendo eso, si estudiaste otra cosa, por qué no te dedicas a lo que estudiaste, ella se desconecta muchísimo, cuando hace sus productos, además son súper ricos, y ustedes saben que yo soy súper piqui, con las recomendaciones, así me pague, yo no recomiendo algo que no me haya gustado, tengo el honor de ser su amiga, de conocerla, coincidimos en una capacitación en InfoCab, y me conectó mucho contigo, esa calidez humana que tienes, ese querer ayudar siempre a otros, y además ese querer alegrar y endulzar el paladar, de todo el que te rodea con tus productos, para mí es un honor tenerte acá, esta entrevista estaba pautada desde marzo, yo quiero que ustedes sepan que estaba pautada desde marzo, pero bueno, ella vino postergándola, postergándola, hasta que le dije, no, o vas o no vas, y la tenemos acá, la convencimos, la convencimos porque tenía miedo escénico, pero yo creo que nadie mejor que ella, para hablar de lo que viene haciendo, de su marca, porque esta es su marca, y es lo que la ha dado a conocer acá en Chile. Sí, gracias, de hecho, como hablaste de que te gustan los dulces, recomiendas lo que realmente te gusta, yo le hice a Kelly, una chocoflan, o una torta imposible, como llaman, porque la señora no come crema, no come, yo soy mañosita, ustedes me encuentran este cuerpo porno, pero yo soy mañosita, súper mañosita, de hecho, me quedan mal los postres, como dato anecdótico, me quedan malísimos los postres, entonces por eso yo invierto, no gasto, yo invierto en postres de calidad, en postres sabrosos, sí, pero salados sí hacen muchas cosas ricas, ahí podemos hacer algo chévere juntas, Maggie, yo quiero que tú le des un mensaje, a todas aquellas personas migrantes, que bueno, por circunstancias de la vida, tienen que salir de su país, de su zona de confort, dejar a un lado sus querencias, y que se dan cuenta, de que tienen talento, pero a veces dudan, de las capacidades que tienen, cuál es el mensaje, que tú le das a todas esas personas, que quieren emprender, y que de repente, no tienen como el panorama claro, pero sí saben, que les gusta hacer, cuál es ese mensaje, que tú le das a toda esta gente, bueno, de hecho, creo que todos nos debemos atrever, ¿ya? y no caer en las, ¿cómo te digo? Ya me perdí, se me fue. El mensaje, el mensaje, que tú le das a toda esta gente. No, salir adelante, ponerle todo el corazón a lo que hagan, porque lo ideal acá, es que cuando nosotros vamos a hacer algo, lo hagamos de corazón, no tenemos que hacerlo, porque otra persona lo hizo, o porque creemos, o suponemos que nos va a salir bien, no, tenemos que hacer las cosas bien, y de corazón, si no, simplemente no podemos, no podemos hacerla, y nada, enfrentarse a lo que venga, porque tenemos que salir, a nuestra zona de confort, porque allí, es donde nos damos cuenta, de que estamos hechos, créanme que no es fácil, yo sé que ni para los mismos nacionales, ni para los migrantes, porque siempre, reinventarse, es difícil, tenemos que buscar, o sea, la manera de salir adelante, con lo que nos gusta, entonces, pienso que debemos salir, a nuestra zona de confort, y sacar lo mejor de nosotros. Es difícil, es difícil, pero a veces nos resistimos, a los cambios, por no saber, por no tener certeza, del panorama, pero para mí, los cambios, siempre son buenos, y siempre traen cosas, como dicen acá, una marraquetica, debajo del brazo, que trae infinitas bendiciones, de verdad, Mayer, que les fue un honor, haberte tenido acá con nosotros, el tiempo pasó volando, pero vamos a hacer una segunda parte, con propuestas súper chéveres, porque ella se viene con muchas ideas, quiero que dejes acá, tus redes sociales, tu número de contacto, para que puedan seguir, te puedan hacer pedidos, y gracias, de verdad, por haber estado acá con nosotros, no, gracias a ti, de verdad, que sí, hace tiempo estaba programada, y estaba nerviosa, todavía estoy, bueno, ¿cuáles son tus redes sociales, Mayi, y tu número de contacto? Mayikay.cl, en Instagram, y estamos por Facebook, como Mayi García, y nuestro número de teléfono, es más 56947331564, por favor, mensajes, no llamar por WhatsApp, bueno, ahí tienen el Instagram, de Mayerly, pueden seguirla, ahí está su número de contacto, tienen Facebook también, un fanpage, recuerden que aquí, lo que mostramos, es emprendimientos talentosos, resilientes, que quieren darse a conocer, esta es la posibilidad, que estamos dándole, a los emprendimientos, a través de Bitácora Emprendedor, acá en Canal 8, recuerden que este programa, llega a ustedes, cortesía de sabrosos lácteos, todo en un solo lugar, a quienes felicitamos nuevamente, por su tercer aniversario, el día de ayer, y que tiene un concurso, súper, súper rico, por una canasta, que pueden ver en sus historias, en su post, en su feed, sigan los pasos, para que puedan participar, y gracias también, a Cocotay, nuestro auspiciador, también oficial, quien ofrece un sushi, súper variado, una fusión gastronómica, exquisita, de verdad, súper recomendado, y si quieres vivir, nuevas experiencias, llenas de sabor, no dudes, en contactar, a Cocotay Sushi, saludos a nuestro compañero, recupérate pronto, porque el estudio, hoy se sintió más frío, con tu ausencia, y bueno, ya saben, nos vemos el próximo jueves, a través de Bitácora Emprendedora, una travesía apañadora, Bitácora Emprendedora, una travesía apañadora, vamos a ver, damit, es una travesía, ¡Gracias!